Salom. Les saluda el israelita. Les presentamos el tema, la blasfemia contra la ruaj jacodesh. Mateo 12, 31. Por esto les digo, les serán perdonados todos los pecados y blasfemias a la gente, pero no se perdonará la blasfemia en contra de la ruaj jacodesh Mateo 12, 32. Uno puede decir algo en contra del Benadam y se le perdonará, pero el que permanezca hablando en contra de la ruaj jacodesh, nunca será perdonado, ni en el Olam Hase, ni en el Olam Haba. El presente, es un tema que ha provocado los más diversos comentarios y explicaciones teológicas intentando resolver doctrinalmente lo que Yahushua dijo en relación a la ruaj jacodesh. Hace unos días escuchaba a un apóstol cristiano decir que blasfemar contra el Espíritu Santo era negar su divinidad y negarlo como parte de la Trinidad de Dios. También se refería a negar los mandamientos del Espíritu que ahora eran dados por los apóstoles a la Iglesia. Estos y otros comentarios he escuchado a lo largo de los años, pero yo quiero intentar basándome en las Escrituras, explicar realmente en qué consiste blasfemar contra la ruaj jacodesh, porque evidentemente es un pecado terrible que según nuestro propio Adón Yahushua no tiene perdón ni en el presente Olam Hase ni en el futuro eterno Olam Haba. Primero definamos quién es la ruaj jacodesh. Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consejero consolador como yo, el ruaj de verdad, para que esté con ustedes para siempre. Juan 14, 17. El mundo no le puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Ustedes le conocen, porque él está morando en ustedes y estará unido con ustedes. Yahushua le llama. El ruaj de verdad. Miremos a Juan como lo describe. Un Juan 5, 6. Él es el que vino por medio de agua y sangre, Yahushua Jamasiach, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y la ruaj jacodesh es portador del testimonio, porque la ruaj es la verdad. Si vemos con estos contextos y otros que hay. El ruaj jacodesh. Es verdad. Y es el portador del testimonio. Esto nos lleva a un texto maravilloso, Isaías 8, 20. A la Torá y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. La única fuente de autoridad de la palabra es la que proviene de Torá y del testimonio que de esta Torá nos da el ruaj jacodesh. Si cualquier doctrina no se fundamenta en estos dos elementos, es una doctrina de hombre no de Yahushua. Cualquiera que aborrezca Torá, cualquiera que menosprecie la Torá escrita de Yahushua, cualquiera que diga que para este tiempo ya no está vigente Torá, está blasfemando del que da testimonio de esta Torá. El ruaj jacodesh. ¿Y por qué se constituye en una blasfemia imperdonable? Veamos este texto. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá es verdad. Juan 8, 31. Por tanto, Yahushua dijo a los Yahudín que habían confiado en él. Si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidín, Juan 8, 32. Ustedes conocerán la verdad, y la verdad los pondrá en libertad. Veamos entonces que Torá es verdad y la ruaj jacodesh es verdad por lo que podemos concluir que, Torá y ruaj jacodesh son uno, son lo mismo. El que blasfema contra Torá, el que habla en contra de Torá, el que niega Torá para este tiempo. Blasfema contra la ruaj jacodesh. El que conoce y obedece Torá porque se lo revela la ruaj jacodesh, es libre. El Talmud, y lo que deriva de él, Kabbalah, Midrash, Soar etc., eso no trae libertad sino esclavitud. Yahushua nos vino a libertar de la esclavitud de las obras legalistas de Torá y nos reveló y vivificó la Torá mediante la ruaj jacodesh. Escuchaba a un apóstol cristiano, decir a toda una multitud en una iglesia durante un culto, que huyeran, no oyeran a los mesiánicos, pues eran judaizantes, y que por lo tanto se constituían en sinagoga de Satanás. Yo en mi corazón dije, «¡Qué ignorante de las Escrituras, qué falto de la verdad, de la revelación que la ruaj jacodesh nos trae!». Lo escuché decir que eran judaizantes aquellos que se creían judíos y que no lo eran, que andaban hablando con palabras en hebreo y ni siquiera las decían bien o tal vez ni siquiera sabían qué significaban, y yo pensé, y que de él, y de los demás que no usan el lenguaje original de las Escrituras, el hebreo o arameo, pero de la misma forma, hablan en griego que tampoco es la lengua original de los gentiles, y su condición en todo caso es peor, porque utilizan un lenguaje pagano, contrario al lenguaje que Yahudua eligió para transmitirnos su davar, su palabra. Dicen, Logos, Rema, Dios, Jesús, Cristo, Jesucristo, Señor, etc., etc., palabras del idioma griego, grecorromano, que son nombres paganos que ocultan de la gentilidad el nombre verdadero, y recordemos algo crucial, fundamental. Somos salvos por invocar un nombre. ¡Qué delicado puede ser la invocación de un nombre falso, pagano para recibir por fe salvación! ¿Nos salvará invocar nombres falsos, helenizados para nuestra salvación? Vea lo que dice la Escritura, Joé 2, 32 En ese tiempo, cualquiera que invoque el nombre de Yahudua será salvo. Porque en el monte Tzijón y en Yaduzalallim estarán los que escaparon, como Yahudua ha prometido, y aquellos que han tenido las buenas noticias, besora, evangelio, predicadas a ellos, quienes Yahudua ha llamado. En el texto hebreo, que es como se escribió la Escritura que nos dice en cuanto a invocar un nombre. ¿Qué nombre debemos de invocar? ¿Jesús? ¿Dios? ¿Jesucristo? No. Esa ha sido una de las tretas diabólicas mejor orquestadas de todos los tiempos. Cambiar el nombre verdadero, y por lo tanto llevar a la perdición eterna a la gentilidad. Yahudua, el olivo frondoso lo sabía y lo dejó profetizado. Ger 11, 16 Yahudua una vez llamó mi nombre olivo frondoso bello, lleno de hojas y buen fruto. Ahora con el rugido de una tormenta violenta, él le ha encendido fuego, y sus ramas serán desgajadas, consumidas. Jeremías 11, 17 Porque Yahúab Sebaot, quien te plantó, ha decretado maldición sobre ti. Es por la iniquidad que la casa de Israel y la casa de Yahudá se hicieron contra sí mismas, provocándome a ir a ofreciendo incienso a Baal. Jeremías 11, 18 Yahúab me hizo saber esto, y entonces yo supe, entonces yo vi sus prácticas. Jeremías 11, 19 Pero yo era como cordero manso llevado a ser degollado. Yo no sabía que ellos estaban maquinando intrigas malignas contra mí, vamos a destruir el árbol con su fruto, lo cortaremos de la tierra de los vivientes, para que su nombre sea olvidado. ¿Cuál era el objetivo diabólico de destruir al olivo frondoso? Hacer olvidar su nombre. Y olvidando su nombre el hombre, gentil, dejaría de alcanzar salvación porque no se puede invocar un nombre falso y ser salvo. Por eso es la Ruaj Jacodés el que nos conducirá a la verdad y la verdad nos traerá salvación y libertad. Hay una doctrina de error, creada por la cristiandad que enseña que hay mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo, queriendo con esta enseñanza sostener lo insostenible. La existencia de una Trinidad, la Biblia no sustenta esta doctrina, por lo menos no, los textos originales, porque de todos es sabido que el siguiente texto no está en los escritos originales y que fue añadido por la Iglesia Católico Romana. 1 Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Este texto no existe en el original. ¿Qué dijo nuestro María Yasua? Juan 15, 10. Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y he permanecido en su amor. Hasta acá todo vaok, es innegable que hay mandamientos del Padre barra Torah escrita dada a Mosé, hay mandamientos del Hijo barra Torah vivificada por el Ruaj Jacobés. Habéis oído que se dijo, mas yo os digo, o sea Yasua no cambió los mandamientos sino que los amplió, los magnificó, y los mandamientos del Ruaj Odesh. La doctrina cristiana dice que los mandamientos del Espíritu Santo lo dan hoy los apóstoles, y utilizan este único texto. 2 Pedro 3, 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación vuestro limpio entendimiento, 2 Pedro 3, 2. Para que recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles, versión Las Américas, los apóstoles, Sholiahim, lo que hacen es declarar el mandamiento de nuestro Adon Yasual, pero nunca esta cita autoriza y respalda a que los emisarios, propongan y proclamen mandamientos apostólicos aduciendo que se los da el Espíritu Santo. Es incongruente esto por algo fundamental. Juan 14, 26. Mas, el consejero, la Ruaj Hakodesh, a quien el Padre enviará mi nombre, les enseñará todo, esto es, les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 15, 26. Cuando el consejero venga, a quien yo les mandaré de parte del Padre, la Ruaj de la Verdad, el que se mantiene saliendo del Padre, él también dará testimonio de mí. Juan 16, 13. Sin embargo, cuando venga el Ruaj de la Verdad, él los guiará a toda verdad, porque él no hablará por iniciativa propia, sino que dirá sólo lo que ha oído. Él también les anunciará los eventos del futuro. Tres cosas fundamentales podemos ver en estos textos, como funciones de la Ruaj Hakodesh. Uno, nos recordará todo lo que Yahushua dijo. Dos, nos dará testimonio de quién es Yahushua. Tres, nos guiará a toda la verdad. Cuatro, no hablará nada por iniciativa propia. Cinco, nos revelará y anunciará los eventos futuros. Si usted ve, no hay ningún atributo dado al Ruaj que nos haga entender que él da mandamientos que sólo los apóstoles pueden interpretar y dar al pueblo pues es clara la Escritura al decir que, no habla nada por su cuenta, por iniciativa propia, sino que habla lo que oye del Padre y del Hijo. Concluyamos diciendo que blasfemar contra la Ruaj Hakodesh es blasfemar contra Torah, es negar Torah. Con sus mandamientos eternos, es negar a Yahushua quien es Torah viviente, es hacer inmunda la sangre del pacto derramada en el madero. Hebreo 6, 4. Porque cuando aquellos que ya han sido iluminados, han probado el don celestial, han sido hechos partícipes del Ruaj Hakodesh. Hebreo 6, 5. Y han probado la bondad de la palabra de Yahushua y los poderes del Olam Habá. Hebreo 6, 6. Y entonces han caído extraviados, es imposible renovarlos para que se vuelvan de su pecado, siempre y cuando por ellos mismos siguen ejecutando en la estaca al Hijo de Yahushua de nuevo, y siguen exponiéndole a desprecio público. Hebreo 6, 7. Porque la tierra que se satura de agua con las lluvias, después hace crecer una cosecha útil a sus sueños, recibe una bendición de Yahushua. Hebreo 6, 8. Pero si sigue produciendo espinas y cardos, falla la prueba, y está cerca de ser maldecida, al final termina por ser quemada. Shalom Urajot.